Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantan... En lo que la siguiente agrupación se va colocando en el escenario, voy a pasar a su presentación. En el mes de agosto del 2000, un grupo de amigos de Pino Santo Bajo, Santa Brígida, toma la decisión de reunirse para formar una agrupación que interprete temas de nuestro folclore y de nuestra forma de llenar un hueco de formación y ocio en el barrio. Para iniciar su proyecto acuden a María Luisa Merino y a su padre Rafael Merino, a fin de que se encarguen de enseñarles y dirigirles. La enseñanza comienza a finales del mismo mes de agosto con un grupo de aproximadamente 20 personas en edades comprendidas entre los 5 y los 60 años. Los instrumentos sujetos a enseñanza son todos los que se usan normalmente en nuestro folclore, tanto de cuerda como de percusión. Con el grupo en marcha se considera la necesidad de elegir un nombre que les identifique, optándose por la de zarzaleda, ya que de esta forma se conocía antiguamente a la zona de la ermita de Pino Santo Bajo y sus alrededores. En mayo de 2001 y con motivo de las fiestas patronales de su barrio, se produjo la primera actuación ante el público y a partir de esa fecha han participado en diferentes romerías y encuentros folclóricos en casi la totalidad de las localidades de nuestra isla, así como en Tijarafe, Ibreña Alta, La Palma, Tacoronte, Tenerife. También han participado en la romería en honor a San Marcos, en la vía de Tegueste, Tenerife, y en la de San Isidro, en Ibreña Alta, La Palma. Asimismo han interpretado en numerosas ocasiones y en diversas localidades la misa canaria, siendo la de mayor relevancia las interpretadas en la catedral, invitados por la comandancia de la Guardia Civil en la festividad de la Virgen del Pilar, su patrona. El día 23 de abril de 2016 participaron con su música y canciones en la celebración de la misa en honor del santo hermano Pedro en el Médano, Tenerife. El día 14 de mayo de 2016 fueron los pregoneros de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima en Pino Santo Bajo, Santa Brígida. Su actividad no es circunscribe a nuestra región, ya que también han llevado nuestro folclore más allá de nuestras islas, como pueden ser Portugal en 2014, San Bernardo, Luisiana y Málaga en 2015, Murcia en 2016, Ciudad Real en 2017 y Cantabria en 2018. Desde el año 2005 organizan los encuentros de Villancico, Villa de Santa Brígida, con marco en la iglesia parroquial de esta localidad, hasta el año 2017, en que se trasladaron a la ermita del Pino Santo Bajo. En la actualidad, el grupo lo componen 40 personas, entre tocadores, cantadores y bailadores. Su vestimenta es la tradicional canaria y abarca los siglos XVIII, XIX y principios del XX. La agrupación La Zarzaleda es miembro de la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria. Con todos ustedes, la agrupación folclórica Zarzaleda. ¡Gracias! 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 cantó en la portita de la isla de Fuerteventura por su cuento de rosario. A Fuerteventura fui a comer de hielo oveja, un palo me dio una vieja que hasta las estrellas vi. Que hasta las estrellas vi, que hasta las estrellas vi, bajo el cielo de su brazo y bajo el veneno de la isla de Fuerteventura, isla donde nací yo, tierra de ocio y jarea con su vuelo jojito. Con su vuelo jojito, con su vuelo jojito, isla de Fuerteventura, isla donde nací yo. Que primo Juan, que prima María y también prima Manuela, dos cañones de las caquimbas, dos haces de Baraymenia. Dos haces de Baraymenia, dos haces de Baraymenia, y mismo Juan, que prima María y también prima Manuela. Dos haces de Baraymenia, 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 dos haces de Bar No tuviste nada por ti, que ni borras de mujeras. No me quedé nunca fue, yo nunca conoceré, yo mañana buscará un taxi, me traerá un camello. No me quedé nunca fue, yo nunca conoceré, yo mañana buscará un taxi, me traerá un taxi, me traerá un taxi. Santo Domingo de la Cachada Lleva la misa de Manubala Santo Domingo, Domingo Santo Lleva el cielo bajo tu mancha Paloma blanca, pluma amarilla Tú me das muerte, yo te doy vida Santo Domingo de la Cachada Lleva la misa de Manubala Santo Domingo, Domingo Santo Lleva el cielo bajo tu mancha Yo te doy vida, yo chiqui nidino Yo soy la vaipa y él el vaipito Santo Domingo de la Cachada Santo Domingo de la Cachada Lleva el cielo bajo tu mancha Lleva el cielo bajo tu mancha Santo Domingo, Domingo Santo Lleva el cielo bajo tu mancha Lleva el cielo bajo tu mancha Santo Domingo se adferna olar el cielo bajo tu mancha Lleva el cielo bajo tu mancha tu vienes en el cielo bajo tu manto. Allá en la broma una niña limonés, en su cabezano rosina y un clave. Allá en la broma una niña limonés, en su cabezano rosina y un clave. De paso para adelante, de paso para atrás, de paso para un lado y pa' los otros demás. De paso para adelante, de paso para atrás, de paso para un lado y pa' los otros demás. Si tú me quieres, yo también te querés, lo hago un poquito feliz, me amó a ser. Si tú me quieres, yo también te querés, lo hago un poquito feliz, me amó a ser. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, con dos cadenas que no se pueden romper. ¡Vamos! 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 Y alúmbrame este camino. Que llevo perdido el tino, y no sé dónde me cayó. Y no sé dónde me cayó. Sale luna con tus rayos. Aunque viva en tierras extrañas, de mi isla mamá yo me olvido. Con sus valles y árboles de montañas, y sus campos que ya han florecido. Y sus campos que ya han florecido, de mi isla mamá yo me olvido. Que bonita hay mi tierra gomera, tu folclore, tu silbido. Con el monte del cerro en su seno, y su frango, cacerío. Donde abunda la palma de Andrellas, y los guardados en su campo. En zona de sus viejos tambores, un romance y su canto. ¡Gracias! 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 tan serio, las alas del corazón se me cayeron al suelo, se me cayeron al suelo, se me cayeron al suelo, desde que te vivení, con el caminar tan serio. Yo te quisiera querer, pero tu amor lo reparte, que quieres como la luz, alumbrar en todas partes, alumbrar en todas partes, alumbrar en todas partes. Yo te quisiera querer, pero tu amor lo reparte. Años de y cada día, hoy los años no se ven, por vivir como vivía, por ser feliz como ayer. Por ser feliz como ayer, por ser feliz como ayer. Años de y cada día, hoy los años no se ven, por lograr yo ser. Años de y cada día, hoy los años no se ven, por ser feliz como ayer. Años de y cada día, hoy los años no se ven, por ser feliz como ayer. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere, la canta una canaria, a un canario que quiere, la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere, la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canta una canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere, la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. Polía triste y alegre, que la canaria, a un canario que quiere. ¡Mirá en la suya! ¡Cante usted que yo me gallo! ¡Ay, Masay, Masay! ¡Cante usted que yo me gallo! ¡Ay, Masay, Masay! ¡Cante usted que yo me gallo! ¡Ay, Masay, Masay! ¡Cante usted que yo me gallo! ¡Ay, Masay, Masay! ¡Cante usted que yo me gallo! ¡Ay, Masay, Masay! ¡Cante usted que yo me gallo! 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 ¡Apuntas a Giana! ¡Apuntas a Giana! ¡Apuntas a Giana! ¡Apuntas a Giana! ¡Todo lo que se regreen con tu proclamada! ¡Es el modo de bailar! ¡Es para porcarme! ¡Las niñas de este lugar! ¡La niña de este lugar! ¡La niña de este lugar! ¡Es para porcarme! ¡Es el modo de bailar! ¡Mastro Juanes Zapatero! ¡Es de afuera la corta! ¡Se está haciendo un chambucero! ¡Por culpa de Soledad! ¡Por culpa de Soledad! ¡Por culpa de Soledad! Más rojo a esa madre, desde afuera la portada Dile a tu madre mi niña, que si quieres ser mi sueño Y si te dice que no, dale veneno y que muera Dale veneno y que muera, dale veneno y que muera Dile a tu madre mi niña, que si quieres ser mi sueño Esta es la boca más dura, desde suave balanceo Esta es la boca que baila la niña de San Mateo La niña de San Mateo, la niña de San Mateo Esta es la boca más dura, desde suave balanceo La niña de San Mateo, la niña de San Mateo Esta es la boca más dura, desde suave balanceo Música Lleva de tierra un mensaje, lleva de tierra un mensaje, un grito a su grande en el cielo, la mar y el sol desde la luz. Música Ella es cribella de negroso, detalle ronco de breves piel, de dientes blancos y labios roncos, la más hermosa mi coña es. Música La más hermosa mi coña es, la más hermosa mi coña es, ella es cribella de negroso, detalle ronco de breves piel. Música Desde que el alma no se paró, no se me quita del pensamiento, ni se me borra del corazón. Música Y se me borra del corazón, y se me borra del corazón, no se me quita del corazón, de negros ronco de breves piel, de negros ronco de breves piel, de negros ronco de breves piel. Música 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 Vamos a bailar, esas amores nuevas te han engañado, te diré de cabeza pa'l otro lado. Y no me la miras tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tengo siempre. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'ltrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta, vamos a bailar. Cuando vienes a verme, vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarte. Si te vas desnudando, vuélvete a vestir, bastante malo rato, paso yo por ti. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta, vamos a bailar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta, vamos a bailar. Si pasas pa' los ratos, me los perdonas, que pasas son las dueñas de tu persona. Si tú eres la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso, blanca pa'lante. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta, vamos a bailar. De soledad a tu beso no me conviene, el día que sea tuya aquí me viene. El día que sea mía, yo te prometo, comerte hasta la boca, dándote beso. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta para terminar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta para terminar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta para terminar. No paso para adelante, no paso para atrás, va la media vuelta para terminar. Gracias a todos, que sigan divirtiéndose y felices fiestas de San Sebastián. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Un aplauso para la agrupación folclórica La Zarzaleda y el presidente de la agrupación folclórica La Villa les hace entrega de este presente por haber estado en este acto. Por favor que un representante de la agrupación folclórica La Zarzaleda recoja el presente. Muchísimas gracias.